Hola, soy María, residente de Segundo de Enfermería de Salud Mental del Parc Taulí. Hola, yo soy Sofía, residente de primer año. En primer lugar, felicitaros por la obtención de la plaza, que sabemos que conlleva un trabajo duro y que es un logro personal. El Parc Taulí tiene una población muy grande, por lo que es un buen centro de referencia para poder hacer la especialidad y además también es centro de referencia de la zona de salud mental infanto-juvenil. Lo bueno que también tiene es que aquí en el mismo hospital están todo tipo de rotatorios de dispositivos, tanto de adultos como de infanto-juvenil, tanto en la planta, en agudos como en CESMA, hospital de día, la unidad hospitalaria de desintoxicación, también el CAS, centro de atención y seguimiento a drogodependencia y luego también el nivel infanto-juvenil, pues está el CESMI, que es donde estamos ahora, la UCA, la unidad de crisis adolescente. También lo bueno que tiene es que los miércoles tenemos una formación solo específica de salud mental. Bueno, y que tanto entre residentes como entre personal y el equipo multidisciplinar hay un muy buen ambiente, y bueno, por eso os animamos a venir aquí al Parta Oli. Aquí os esperamos.